Tengo un dolor en el pez Yo tengo un dolor que no me deja cantar Dime por Dios que te han hecho mi corazón que no quiere palpitar Tengo un dolor en el pez Yo tengo un dolor que no me deja cantar Dime por Dios que te han hecho mi corazón que no quiere palpitar Yo te lo dije corazón quedarte quieto Que estando quieto no te pueden lastimar Te enamoraste de unos ojitos traviesos Y hoy por eso vas a tener que llorar Olvídate de él que nunca te querrán Y tú no tienes dinero para poderlo comprar Si el tiempo lo convence y te viene a buscar Perdónalo corazón que tú no sabes odiar Olvídate de él que nunca te querrán Y tú no tienes dinero para poderlo comprar Si el tiempo lo convence y te viene a buscar Perdónalo corazón que tú no sabes odiar ¡Gracias! 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 Dale rienda a tu caballo Mi corazón que siga su galopar Que aún te falta camino Mucho camino y tienes que continuar Dale rienda a tu caballo Mi corazón que siga su galopar Que aún te falta camino Mucho camino y tienes que continuar Más adelante algún cariño viajero Por el sendero tal vez puedas encontrar Te darás cuenta que a ti te sobran quereres Y entre placeres la vida te hará soñar Olvídate de él que nunca te querrán Y tú no tienes dinero para poderlo comprar Si el tiempo te convence y te viene a buscar Perdónalo corazón que tú no sabes odiar Olvídate de él que nunca te querrán Y tú no tienes dinero para poderlo comprar Si el tiempo te convence y te viene a buscar Perdónalo corazón que tú no sabes odiar ¡Kara! ¡Juft sí! ¡Juft sí! ¡Juft sí! ¡Juft sí!